¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno y acá tenemos otra pintura de una artista que era nacida en Italia pero que bueno en el año 14 vino a la Argentina y en el 50 hizo el retrato de Joaquín. Gracias. La verdad es que la verdad es que la universidad es que la universidad no solo tiene acá la parte administrativa sino que la parte administrativa se desarrolla mucha actividad cultural de hecho hace un ratito una muestra que lamentablemente se tuvo que desarmar toda la desmontada porque bueno el día martes hay otra actividad y se tiene que estar todo preparado para los jóvenes jóvenes. Gracias. 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 que está acá, bueno, ahora está cerrada, tiene una sesión en el proceso superior, pero que a su vez se hacen actividades culturales. ¿Qué nombre que tiene esa tonelada? ¿Voy? Hay que manifestar un mantenimiento, una puerta, algo de esto. Y además porque, bueno, está muy deteriorada, porque venimos con una cultura política, que nos cuidó de otras cosas, del no mantenimiento, de por ahí acercarnos a lo que quiere, tener que tomar una bebida que no se puma en estos lugares, que no se puede tomar bebidas, porque cada prolija que hay, cada mancha, cada cigarrillo de más, se pica y enormemente, entonces no hay que peor mucho. Bueno, esta es una de las aulas que se conceptosó en valor. Con esta música que está acá, corresponde también a toda esta final de la pintura, aquí tenemos otro trabajo con Carla Magna, la de Salón Taparrocha, que también hizo un trabajo de restauración y puesto en valor. Hay una remodelación de fecha, y de hecho, este año se hicieron grandes remodelaciones dentro de la edificio de restauración, pero estructuralmente no se refiere con el sentido de lo que tenía el ejercicio originalmente.